En primer lugar, felicidades por tu vuelta a los escenarios. Gracias. Gran montaje, gran compañía y creo que grandes personajes los que interpretáis en esta función. Cuéntanos, miren, ¿por qué los peores que uno? Primero, porque como estoy haciendo anclados la serie, el planteamiento de Cebra, de la productora, era que íbamos a estar tres semanas. Entonces me parecía bien, porque cada cierto tiempo me gusta hacer una obra de teatro para refrescar un poco la cabeza. Entonces me parecía muy bien, tres semanas muy asequible al horario que tengo con la serie. Compatibilizar dos trabajos es un poco duro. Y tres semanas me parecía perfecto y me apetecía mucho trabajar con Paco Mir. ¿El personaje qué es lo que más te ha creído y por qué has dicho que sí? ¿Por qué? Porque hay una parte de la obra que hago de hombre y nunca había hecho de hombre. Y entonces me llamaba mucho la atención hacer un trabajo nuevo en ese sentido. Cuéntanos cómo es ese personaje de hombre y también cómo es ese personaje de mujer. Hombre, pues son dos hermanos gemelos y el chico se ha muerto. Entonces la chica intenta conseguir un dinero que le deben a su hermano y para eso se tiene que disfrazar de su hermano. Pues han sido duros porque a las seis de la mañana que te recogen en la tele, que en la tele siempre te recogen muy pronto, luego salía de allá a las cuatro y me venía aquí hasta las diez de la noche. Entonces ha sido un poco duro. Hablando de la televisión, cuéntanos cómo ha sido para ti el desengancharte de ese personaje que ha hecho feliz a millones y millones de espectadores y el volver otra vez a meterle un personaje nuevo y compaginarlo con un triple personaje, que es el de la televisión, con dos personajes en la literatura. ¿Qué es lo que más te ha regalado Soraya y qué es lo que más te ha quitado? Pues me ha dado muchos años de estabilidad económica y ir a hacer Soraya todos los días, ir a la televisión todos los días a trabajar, es la mayor escuela que hay. O sea, no creo que en una escuela te puedan enseñar toda la técnica que requiere trabajar en la tele. Entonces profesionalmente he aprendido mucho en Globo Media. Cuéntanos qué es lo que te aporta el teatro y qué es lo que tú le aportas a él. Pues no lo sé. A mí el teatro me aporta contacto con el público, me aporta poder mejorar un texto todos los días. ¿Por qué el espectador no se puede perder esta función? ¿Y si va a recuperar algo de ese personaje que sigue todavía en el corazón de todos los españoles? No, no, Soraya ya se ha ido, no, esto es otra cosa. Y se va a encontrar con un protagonista que es Fernando Gil, maravilloso, y nos va a hacer reír a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.